Bueno, proseguimos con la parada de la Jeep Miren, ya ahorita vamos a cambiar las balatas acá atrás Ayer nos quedamos en las balatas enfrente Este lo voy a hacer en un video individual, pero también lo voy a meter dentro de una serie de videos Va a ser un video muy largo, pero muy explicado, así como que paso por paso Así como que para muy novato, no te sientes muy novato o inexperto Pero nomás es para que lo entiendas más, porque hay personas que sí les sirve el video Sí, cuando está bien explicado paso por paso y todo el rollo Para muchos, no es tan relevante todo esto, es mucho rollo, vamos al grano directo Al grano directo, ya quitamos las balatas, vamos a meter esas nuevas Otra cosa que les quiero mostrar es de que aquí ya está saliendo el líquido de frenos viejo Miren, ahí está goteando, ahí está goteando el líquido de frenos viejo Miren cómo está, este es el líquido de frenos viejo, este amarillo, negro Que tiene el cáliper y que tiene la línea La línea, toda la línea está cargada del líquido de frenos Toda esta línea está cargada hasta acá, miren Hasta acá viene cargada Hasta las líneas estas que van para allá atrás, está cargado Entonces, ayer limpiamos el vaso, ahí se mira nuevecito y limpio Pero ayer se miraba todo negro y sucio Ahorita tiene puro líquido de frenos limpiecito y puro ¿Sí? Como debe de ser Entonces, ahorita vamos a empezar, hasta que cambiamos las balatas, vamos a empezar a apugar Y a que se pide todo ese líquido de frenos viejo Aquí tengo ya los dos botes yo, para que se esté vaciando del líquido de frenos viejo Vamos a poner las balatas, ponemos el cáliper y empezamos a apugar para tirar todo el muero viejo Ok, miren, balatas nuevas, de cerámica ¿Sí? Quitar las balatas nuevas Estas son las nuevas Estas son las viejas Y hay diferencia de desgaste Están a la mitad, está bien el cambio, está bien hecho el cambio de frenos Seguridad Entonces, las estas balatas nuevas de cerámica de la Autofol vienen con sus cerrajes nuevos Asegúrense de que cuando ustedes compren estas balatas Duralax Gold Dicen, no, está más caro, compro las más baratitas Sí, a veces es de diferencia de 100 pesos Pero miren, vienen con los cerrajes nuevos Y estas balatas son de mejores calidad No te chilla tanto porque no es semimetálica Entonces, cerámica dura más, frena mejor Trae los cerrajes y no hace tanto ruido ¿Ya están puestos? Algunos dirán, ¿por qué le echas agua? Porque los guantes los traía lleno de líquido de frenos Y si no echó agua, el líquido de frenos va a hacer que se acabe más rápido la balata No, pero es malo el agua, no le echas agua porque le va a hacer daño No le hace daño, a veces metemos el carro a unos chacototes aquí que tapa completamente todo el agua y todo esto Y eso hace más daño porque el disco está caliente y se tuerce Así que no pasa nada, eso es de seguridad Siempre enjuaguen porque el líquido de frenos es bien fuerte y se comen las ligas, las gomas Entonces por eso es por seguridad y no le pasa nada Esta es la prensa, ustedes pueden hacer una Compran varilla roscada de esta de 5, 16 o 3 octavos Con una misma balata de estas La agujera en la balata Y le soldan una tuerca de la misma rosca Y ya pueden hacer una prensita como esta Esta la compró mi carnal Arturo hace años Y pues aquí me la dejó Fue Dios mismo a través de él Aquí tengo ya mi frencita Ahí está, empezamos a regresar el pistón Y se nos empieza a salir el líquido de frenos Si observan acá el líquido de frenos Mira, chécale Héctor ahí Donde sale el líquido de frenos El líquido de frenos ya sale transparente, miren, limpio Ya sale limpiezón O sea, ahorita que estemos purgando Este, ya va a tener líquido de frenos nuevo Porque ya tiró todo lo que tenía aquí adentro Ya se alimentó el líquido de frenos limpio Y está saliendo ya limpio Ahora con las purgadas que les demos, ya va a quedar Si, limpio, está saliendo limpio Este es el líquido de frenos que salió de las llantas de atrás Este, acá está el otro ¿Qué ven? Negro, bien sucio Ya quedó con puro líquido de frenos nuevo Hola Carif, estoy en el proceso de quitar el aceite Ya quité el aceite Ya quité el filtro Ahí está el aceite, mira Ya estaba más o menos negro No sé hace cuánto tiempo se lo cambiaron Este, ya quité el filtro también Eh, mira Eh, ahorita lo que nos queda ya pendiente Es el aceite de la transmisión Que es el de ahí atrás Eh, ya pregunté vale siento Creo que 165 litros Y hay que cambiar también el antifreeze Para cambiar el antifreeze hay que quitar ese tapón Pero ahorita que estoy aquí abajo quitando el aceite Este, tu camioneta Este, mira Eh, a ver si lo alcanzas a ver Dejera pongo la luz al teléfono Ok, mira Ahí el radiador este Trae un golpe Y si ves que trae así como que una pequeña fuga de Una pequeñita fuga de ahí de antifreeze Ahí se mira, mira Se mira el radiador golpeado Este, doblado Y se mira ese golpe Entonces Esto nada más es cuestión de tiempo De que entre más el calor O haga más presión adentro del motor Y te va a botar agua por aquí Y es peligroso porque se te puede calentar la camioneta No sé por qué trae ese golpe ahí Mmm Así que ahí posiblemente tengas que cambiar el radiador O repararlo Repararlo o cambiarlo Pero pues ahí está Mira la evidencia De que tu radiador este está dañado Y si es tu camioneta Ahí está tu camioneta Mira Vero Aquí están Vero y Karif Aquí están todas las piezas Que le cambié la camioneta ¿Sí? Aquí está el filtro de aire viejo y feo Estamos sin feliz Es más, mira Ya salió estas dos partes Filtro del aire Aquí están las balatas viejas Balatas viejas Aquí están Las otras balatas Las otras balatas viejas El filtro del aire El líquido de frenos viejo Y están los baleros viejos Aquí están Estos son los baleros viejos Todos oxidados Si se quiere llevar todo eso Ahí está El traje suyo El filtro del aire viejo